Retomamos el saludo para hablar justamente de lo que ocurre aquí en Barrio Jara porque a raíz de los hechos de inseguridad de algunos vecinos ya prácticamente se organizaron tienen grupos de WhatsApp, grupos de Facebook y así de esta forma van con la policía para la detención de ciertas personas y pasan por supuesto la información a ellos. En el transcurso de esta madrugada se dio la detención de una persona estamos hablando de un menor de 17 años que rompió el vidrio de un vehículo y se usó con la radio del vehículo, con un autorradio. Aquí justamente está con nosotros el oficial ayudante Victoriano Arroyo para contarnos algunos detalles de este hecho. Oficial, ¿cómo le va? Buen día. Sí, todo bien. Y en el transcurso de la madrugada tuvimos una llamada que se recepcionó acá en la oficina de Guaria manifestando sobre un supuesto hecho de hurto agravado. No constituimos en el lugar, fuimos encontrados por la víctima y vimos su camioneta que tenía su vidrio roto. Verificamos el interior y vimos que se hurtó el autorradio. Por lo cual procedimos a un rastrillaje por la zona y no lejos del lugar del hecho divisamos a un sujeto con actitud sospechosa que al ver la patrullera quiso correr. Después no tuvo más opción y se quedó. Le agarramos y encontramos en su poder el autorradio más el destornillador y el cuchillo. Este destornillador es lo que usaría aparentemente para romper el vidrio. Para romper el vidrio y también para manipular el lugar donde está el radio. para quitar. ¿Y esta arma blanca ya la utilizaría seguramente para otros hechos? Seguramente. Bueno, ¿esta persona ya fue detenida en otras ocasiones? ¿Es la primera vez que cae aquí en la comisaría? Tiene antecedentes. Tiene antecedentes sobre hurto agravado luego. 2019 hurto. Y también tenía arresto domiciliario. Siendo menor de 17 años. Siendo menor de 17 años. Bueno, ¿también el domingo se daba un hecho también de detención aquí en esta comisaría? Sí, prácticamente en la misma zona. Se trató de dos sujetos también, pero los mismos hechos de hurto agravado en el interior del vehículo. Ahora, oficial, ¿esta organización de parte de los vecinos les ayuda a ustedes aquí en el trabajo o en la comisaría? Y es muy importante la ayuda que ellos nos brindan a través de los hechos que pasan. Algunos tienen circuitos cerrados y eso nos proporcionan y a través de eso trabajamos para llegar a la aprehensión de los mismos. ¿Cómo trabajan ellos? ¿Les avisan? ¿Cómo hacen? Y a través de las redes sociales. ¿Tienen un grupo ellos? Tienen un grupo, un grupo WhatsApp, Facebook y también los videos que captan el circuito cerrado nos pasan nuestro número particular y a través de eso trabajamos para poder identificar a los mismos. ¿Qué es lo que más de repente se denuncia aquí por Barrio Jara, oficial? Y generalmente hurto, hurto. Del interior del vehículo, la mayoría de la gente que denuncia es eso. ¿Por la zona tenemos universidades, comercios? ¿Esos son los que más tenemos aquí por la zona? También. Sobre la avenida España, sobre la avenida Artigas también y hay mucha influencia de personas y vehículos que estacionan y al salir ya encuentran con la sorpresa de que se les había hurtado algo del interior. Bueno, muchísimas gracias, oficial.